Me cansé de relaciones, no quiero más prisiones Por más que me critiquen, me tiene sin cojones Papi, me posé más mami, lo sabe, colón Me perré en Miami Qué chimba se siente Hacer el amor con otro Y que quede entre nosotros Tú eres mía sin papeles Y así cero corazones rotos Hacer el amor con otro Y que quede entre nosotros Tú eres mía sin papeles Y así cero corazones rotos En Miami en una moto Si el traje se me sube, se me broto Todo el día en la mía, estoy bien encendida Me dejaron solita y se jodió todo Prendo el ferro y te pego de la tierra Háganme el amor, no la quiero Y que en la disco me esperan mis perras Y vamos con la cartera mela En Miami en una moto Sin papeles, casi cero corazones rotos Vamos a denos estos tragos hasta el fondo Si se filtra algún video, no lo escopio De mi nota, no responda Ese tío no es de España y está cachando Hoy te quiero pelear y contigo sudar No te puedes hoquear, yo me acabo de dejar Dicen que él es loco, pero eso es mental Él lo hizo primero, no se puede quedar Me cansé de relaciones, no quiero más presiones Por más que me triste y que me tiene cintones Tengo en capa y me pose en mamá Y lo sabe cola, una perra en Miami ¿Qué chimba se siente? Hacer el amor con otro Y que queda entre nosotros Tú eres mía sin papeles Y así cero corazones rotos Hacer el amor con otro Y que queda entre nosotros Tú eres mía sin papeles Y así cero corazones rotos Mamacita, está solita Él se jodió todo I'll be on the drums Disfruto el poder verte aunque no sea conmigo No, ay, tengo que conformarme con ser solo tu amigo Siempre pensando en tu nombre, vivo distraído Por fin me enamoré y resulta que es prohibido Más adelante vive gente, pero no me he movido Sigo estancao, siempre soñando contigo El día me explota, pero lo debo enleído Mil letras siempre tienen tu nombre y apellido Viviendo con mil preguntas, el lápiz sin punta De todo lo que escribo, más que tienes la culpa Llevo un año pagando la misma multa Tú eres ese mal que no sé por qué me gusta El no poder olvidarte me frustra Te lo juro que me frustra Pero si me llamas, le llego volando En la Mercedes voy capsuleando Y cuando no estás, te sigo imaginando Sin ropa en mi cama, mi nombre gritando Y si me llamas, le llego volando En la Mercedes voy capsuleando Y cuando no estás, te sigo imaginando Sin ropa en la Mercedes voy volando Sin ropa en mi cama, mi nombre gritando Y si me llamas, yo le caigo en la Mercedes Y si me llamas, yo le caigo en la Mercedes Baby, pa' terminar, lo que a mitad dejé En la cama hicimos una serie, pero no pejé Y aunque me alejé Sigo viendo tu cara cuando a otra se lo pongo Si todavía tengo tu wallpaper de fondo Ando sin salvo a vida, nadando en lo hondo Yo siento tus latidos aunque me quede sordo Y dime tú, ¿cómo es que se sana este dolor? Si ya lavé las sábanas, pero siguen con tu olor Y yo solo pido sentir de nuevo tu calor Ya probé unas cuantas, pero extraño tu sabor Si tú me llamas, yo le llego más rápido que el mencio Pa' ti no hay competencia Cuando tú llegas, se siente la diferencia Ser una maldición o coincidencia Con ese culote y esa corita Tú eres la más mi favorita Si estuviésemos en kinder, te envíeba cartita Llevo todo el día en la playa pa' ver si se me quita Las estrellas te ven y piden un deseo Baby, tú tienes algo que yo solo veo Ya no quiero más premios, no quiero más trafeos Yo lo único que pido es mañana verte de nuevo Aunque sea con él El cielo en el infierno, nadie va a entender Huyendo a lo que siento, me cansa de correr En mis ojos se nota, no lo puedo esconder Que si tú me llamas, lo llevo volando Las horas que tú digas, no importa dónde y cuándo Y cuando no estás, te sigo imaginando Tu alma con la mía, los dos juntos vibrando Ay El animal Pulanito Qué manera Cómo él consigue de mí lo que quiera Quede partida desde la primera Hacemos lo que no hace cualquiera Y no sale tan bien Él es el culanito Que me tiene loca a mí Bailando apretadito Hoy no vamos a dormir Él es el culanito Que me tiene loca a mí Bailando apretadito Hasta que no voten Mueve lo que aprieta, neta Nos gastamos los chavos que tengo en la tarjeta Mueve lo que aprieta, neta Me pongo bonita, me pongo coqueta Solo para ti porque quiero comer Que es que todos nos ven Pa' que todos nos ven Solo para ti porque contigo tengo lo que otra desea Así es pa' mí Cuando yo me muevo así Se te nota que te gusta Y te pones happy Cuando muerdes de esta puta Cuando yo me muevo así Se te nota que te gusta Y te pones happy Cuando muerdes de esta puta Él es el culanito Que me tiene loca a mí Bailando apretadito Hoy no vamos a dormir Él es el culanito Que me tiene loca a mí Bailando apretadito Hasta que no voten Me compro una mansión A base de cadera Me compro una jupeta A base de cadera Me compro una roleta A base de cadera A ti yo te me muevo Y te saco lo que quieras La cintura baila chachacha Montada en cajebola El que era tu novio Lo mandamos pa' la cola Me voy a quedar contigo Pa' no dejarte sola Voy a dejar diez mujeres Que tengo por ti sola Yo tengo todo lo que él no tiene Yo no trabajo Y tú me mantienes Y dime quién la detiene Si cuando saca la manilla Todita son de cienes Zapato Luis Butín Cartera Luis Butón Le gusta la Supreme Y a mí su chapón Llegó tu Sansón El que a la vaina Le pone el sazón Él es el fulanito Que me tiene loca a mí Bailando apretadito Hoy nos vamos a dormir Él es el fulanito Que me tiene loca a mí Bailando apretadito Hasta que no voten Hasta que no voten De aquí Vamos a bailar Apretadito Fulanito El fulanito Y ya está. 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 Y ya está.